Bien amigos, ya estamos de regreso en el programa. Y un grupo de postulantes al concurso CAS para 30 plazas para el Ministerio de Agricultura salieron a denunciar posibles irregularidades, a señalar que se cambiaron las bases del concurso y el perfil del postulante. Nuevamente, un concurso CAS se ve envuelto en presuntos actos irregulares. Ahora le tocó el turno al concurso efectuado por la Dirección Regional de Agricultura para 30 plazas, donde se puede apreciar una serie de denuncias hechas por profesionales que se sienten burlados por los presuntos cambios en las bases del concurso y en el perfil de los postulantes. Así lo dio a conocer el defensor del pueblo, Adolfo Ibarra. El día de ayer se han apersonado tres postulantes al proceso CAS número 1 en la Dirección Regional de Agricultura para contratar a zootecnistas y han manifestado que existen varias irregularidades, entre ellas el hecho de que las bases han sido modificadas, pese a que fueron publicadas en la base de datos de la Dirección Regional, han sido modificadas hasta en dos oportunidades sin tener ningún sustento. Sin embargo, estas tres denuncias recepcionadas por la Defensoría del Pueblo no serían las únicas, pues al trasladarnos hasta la Sede Regional de Agricultura se pudo observar a varios postulantes quienes afirman que al parecer existe un intento de favorecer con las plazas algunos postulantes, versiones que luego fueron desestimadas por el presidente de la Comisión de Evaluación CAS, Héctor Felices. ...en relación a que la Comisión estaría o habría estado integrada por personas que no tenían conocimiento como para poder evaluar a estas personas. Fuera de eso han manifestado que les parecía extraño que estos tres postulantes que tenían un puntaje alto en la etapa de evaluación curricular, de un momento a otro se han sorprendido que las personas que habían estado bajo ellas en esta etapa, de un momento a otro han saltado al primer lugar. Hay rumores de que hay quejas, a mí me gustaría que los postulantes lo hagan por un canal formal. El canal formal es presentar mi documento y ese documento se me va a hacer llegar. ...obviamente por ley yo tengo tres días para poder absorberlas, pero viendo la preocupación que pueda esto causar y el malestar en los postulantes, va a ser del inmediato la absolución de las consultas y las quejas que se me puedan formular con respecto al CAS. ¿Hasta el momento ha recibido algún tipo de reclamo de algunos postulantes o todavía nada? De manera verbal, de manera verbal. Sí, de alguna señoría. Ahora la Defensoría del Pueblo, mediante un comisionado especialista en temas laborales, deberá recabar la información de este concurso para determinar si en verdad existen irregularidades que podrían impugnar este cuestionado proceso de evaluación para 30 plazas CAS en la Dirección Regional de Agricultura.